¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? El acuerdo con Messi está prácticamente cerrado. El crack argentino filmará por el Barcelona para las dos próximas temporadas. Y el club por su parte ya está ultimando con la Liga la ficha de Leo. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al Barcelona informa que Lionel Messi acaba de pedir al Barça el fichaje de tres cracks para volver a ganar el triplete. Se trata de un defensa lateral derecho, un extremo y un delantero centro. Esos jugadores que recientemente Messi pidió al club son En primer lugar, Juan Foy, lateral derecho internacional argentino de 25 años que juega en el Villarreal. Actualmente es uno de los mejores laterales derechos de la Liga. Y gusta mucho a Xavi. En segundo lugar, Ángel Di María. El crack albiceleste y campeón del mundo en el Mundial de Qatar. No quiere renovar por la Juventus. Y llegaría gratis al Barcelona con una ficha bastante asequible. Y el tercer y último fichaje que pide Messi al Barça es su otro compañero de la selección. Se trata de nada más y nada menos que del superdelantero cordobés de 23 añitos de edad que juega en el Manchester City, Julián Álvarez. La araña no está a gusto con su suplencia en el City y llegaría al Barcelona en caridad de cedido con opción a compra no obligatoria. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.